¡Suscríbete al canal! En el segundo aparece Tami Orchid, en el tercero Dispense, pero les gana de punta a punta la número 7, Sarabia, con Marcos Menezes. Muy fácil, ganó el 7, Sarabia, de punta a punta. Segundo Tami Orchid, tercero el 1, Superleguera, cuarto para Dispense. Ataca por fuera Jan Starr, se queda en el tercero Ishi Frosted, en el cuarto aparece Nuska, se defiende en la punta Miss Vistain con Luis Sáez. Ainsiste por fuera Jan Starr, Jan Starr contra Miss Vistain que se defiende en la punta con Sáez, se cambia el fuete a la derecha, saca ventaja de cuerpo y medio. Miss Vistain está crecida con el panameño Luis Sáez y va a ganar, ganó Miss Vistain. Segundo Jan Starr, tercero Nuska, cuarto para Ishi Frosted. A la recta final de Gostrim, Parduro en punta, Brinde Oro, sigue insistiendo Ishariz y desde el fondo mejora el 4, Moon Pistol por la parte externa, este viene duro con todo y la mala partida. Moon Pistol por el centro de la cancha, corre mucho, Moon Pistol por fuera, inmenso lo va a pasar de viaje con Lionel Reyes, va a ganar el 4, ganó Moon Pistol. Moon Pistol, segundo de Cology, tercero Ishariz, cuarto Brinde Oro, quinto para Black Hawk, penúltimo Manicón, último para el Caballo Morden Usual. Foxy Bell, Foxy Bell por la parte central de la cancha, está desplazando, se va a la punta, se resiste Precocious Pitch por el centro de la cancha, en el tercero se queda el 3, domina Foxy Bell la prueba, saca ventaja de medio cuerpo, insiste para el segundo, le lleva Precocious Pitch pero les gana el 5, muy fácil, en las manos ganó Foxy Bell, número 5 con Gafalione. En el segundo, Precocious Pitch, tercero extra effort, cuarto Regan Rose, después Coin The Fries, última Love Daddy. En el segundo, Precocious Pitch, tercero extra effort, final de Ghost Reimpar, por fuera Verjanú, por dentro Vivo, está en cabeza a cabeza, reacciona Vivo, por la parte interna, insiste el 8, Verjanú, Verjanú está adelante, insiste, Vivo por la parte interna, Verjanú con Hilario Ortiz, Vivo por la parte interna con Taylor Gafalione, pero les gana el 8, con el líder de la estadística, el puertorriqueño Hilario Ortiz, ganó Verjanú, segundo Vivo, tercero Little Duke, cuarto para URI. Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia, mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Ghost Reimpar, Christine's Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Para más información, visite nuestra página web, ChristineLee.com. Gafalione está adelante, Puzzman sigue insistiendo por la parte central de la cancha en el tercero por ese, Ranger Conte. Gone for Gold se defiende en la punta, Puzzman en el segundo trata de buscarlo, Puzzman contra el puntero que se defiende, Gone for Gold está en punta, Puzzman por el centro con Junior, inmenso lo pasó de viaje, ganó Puzzman el número 2. Segundo Gone for Gold, tercero el Ranger Conte y cuarto para Romario. Final de Ghost Reimpar, se defiende en la punta, Royal Toll ataca, Kayun Commander por la parte externa, está cuerpo y medio, ahora dos cuerpos, se escapa, Royal Toll en la punta, Gatsby en el segundo, en el tercero el Kayun Commander, en el cuarto en Puzzman, pero se escapa el 3, el de Carlos David con José Luis Ortiz, de punta a punta en una gran conducción, ganó Royal Toll, segundo Gatsby, tercero para Kayun Commander, cuarto en Puzzman, quinto para Bailey, último T. Sanson. Final de Ghost Reimpar, Royal Toll se defiende, ataca, Yes, I am Free por la parte externa que lo trata de desplazar, Yes, I am Free se va a la punta, Royal Toll queda en el segundo, atropella, Maitei Weigón por la parte externa, Yes, I am Free se defiende en punta, insiste, Maitei Weigón por la parte externa, Maitei Weigón, aquí está la raya, lo liquidó con Saves, Maitei Weigón. Segundo, Yes, I am Free, tercero Citrus Board, cuarto para Dark Day. A la recta final de Ghost Reimpar, es la última de la tarde, vuelve a la pelea Kayser, y hoy ataca Exponential por la parte externa y también el 12, Sí, Factor, Exponential por el centro, está desplazando, se resiste el 6, viene volando, Cartano con Jesús Río, Cartano, inmenso a sorprender, y ganó el 12, Cartano. Segundo, Exponential, tercero, Coman Central, cuarto para Political Riot. ¡Gracias! 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 Nos esperamos mañana sábado para seguir disfrutando de las competencias. Tendremos nuevamente Full House, Ghost Room Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields. Además, estamos de gala, tenemos carreras espectaculares, así que no se pierdan ni un minuto de nuestra transmisión mañana sábado con todo el equipo de Ipica TV.